Antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Miguel López Gómez, originario de la localidad Zenobio Aguilar, municipio de Salto de Aguachiapas. Quiero relatar una forma de discriminación que sufrí con mis maestros en la escuela primaria. Cuando yo adquirí la segunda lengua, que es el español, mis maestros me decían burro, cabezón, sonso, y nos ponían en lugares muy a partes donde nosotros, los alumnos que no sabíamos leer. Mi autoestima bajaba, me daba más miedo de expresarme, me daba ganas de llorar, me sentía impotente en no poder responder. Mi aprendizaje fue lento, pero aprendí. Todo este rechazo o discriminación solo por ser hablante de una lengua originaria. Por eso, no importa el estatus social donde te encuentres, no importa el color de tu piel, no importa la cultura de donde vengas, sea inclusivo, todos somos iguales, todos somos humanos. Y quiero terminar diciendo la frase de José Bengoa, no soy indio, no soy indígena, soy ser humano, no discrimines. Gracias. 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 Gracias.